Voy a hacer un comentario Principiando por la villa A los hombres de a caballo Que montan en buena silla Porque ahí todos son callos Municipio de Palmiña No lo digo porque quieras Hablo palabras formales Buenos pa' las goleaderas De fiestas tradicionales Con sus buenas chaparreras Porque son hombres formales Se te abrió y la confuerdan Enseguida está el balcón La vaca que está muy cerca Mi gozo satisfacción Desde el llano hasta la puesta Se conoce la región Ahí festejan su día Por toda esa región Buenos pa' las charrerías Los de llano y del balcón Para el baile no se digan Alegres de corazón Por el baile no se digan El burasmo está presente Aguacate y San José El naranjo nunca miente Todos antes saben Elegido un santicente Y Sanita y yo también El que conozco el corrido Lo ha grabado en su memoria Gente de todos conocido Lo conectan como historia Los amigos de Palmiña Y su capital victoria Ya me voy Ya me despido Sin dejarlos de invitar A que visiten Palmiñas Un pueblo acartacaba Dos iglesias de las nieves Que existen en ese lugar